Salí del estudio high Y quiero que tu pulo sea mi monche Como pa' los tiempos de la high Que me sabe a todos los colores de tu panty Booty, gummy, como snack Philly me dio un flashback Pussy, you see, como snack Sorry fa' que el Philly me dio un flashback Flashback, oh, oh Sorry fa' que el Philly me dio un flashback Flashback, oh, oh, oh Flashback de todas las fotos que borré Todos los videos que escondí en el celu que rompí ayer Dios mío, ¿por qué me pasa con mí? Quisiera darle repeat y al tiempo hacer retroceder Y en verdad, ma' ¿Qué le decía, chica? Para el mentir ya, dile que tú eres mía Tú me llamas pa' que te des Si no es a la una, es a la tres, baby, habla claro Ya no te mientas tú misma Un follow, again Quieres que le den bow, again Como pa' los tiempos de la escuela De arriba en John Paul y yo debajo a Capuela Te daba candela Te daba candela Bulli, comí como snack Philly me dio un flashback Pussy, you see, como snack Sorry, fa' que el Philly me dio un flashback Flashback, oh, oh, oh Sorry, fa' que el Philly me dio un flashback Flashback, oh, oh, oh Como pa' los tiempos de la superior cortando clases pa' comer No en el airport del comedor Yeah En el baño fue que aprendimos la peñaquera Ando de hue en la escalera Hasta que bruto cabe el timbre y me le venía afuera Yo dormía Como bizcocho de cafetería No es una ciencia saber que la envidia a tu pana le diera porque tú eras mía Si tú estabas con el que chavo contaba y lo multiplicaba aunque la clase se colgara, yeah Bulli, comí como snack Philly me dio un flashback Pussy, you see, como snack Sorry, fa' que el Philly me dio un flashback Flashback, oh, oh Sorry, fa' que el Philly me dio un flashback Flashback, oh, oh ӽ Flashback, oh Kiss Fest Cheg Entire Essist ller